Música ¿Qué no nos platicas? ¿Cómo fueron los inicios de Mario Rosas en la música? Pues sí, empezamos allá por el 92, 93, me acuerdo allá por el pueblo de Pénjamo, Guanajuato, donde soy originario. Me acuerdo cuando salió la canción de los bravos del norte de Ramón Ayala, La rama del mesquite, que fue una canción que me motivó mucho, porque decía yo, híjole, ojalá yo me aprendiera esa canción. Y es un sueño tocar un tema tan bonito de Ramón Ayala, una introducción tan bonita, tan alegre, tan profunda que hizo el señor Ramón Ayala. Y son nuestras bases, Ramón Ayala, Juan Villarreal, Nacho Hernández, también los amables del norte. Y me acuerdo de esa canción, porque fue una de las primeras que me movió el tapete, más para meterme más de lleno a la música, porque yo iba a la primaria, todavía no entraba ni a la secundaria. Y ahí empezamos, y en el 95 estamos por acá en Los Ángeles ya trabajando desde abajo. Ahora sí que en los restaurantes, en los bares, pues tocando, donde nos contratan, en fiestas. Y pues, tratando de jugar un poco con la música, como dije yo, no pensé yo el impacto que, ni lograr algo, ni buscaba. Yo nada buscaba, un objetivo, yo no nomás tocar, y ensayar, y estar jugando a la música. Nunca pensé en, ah, voy a tocar así para que me reconozca. No, 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 yo todo se fue dando solo, y no es el objetivo mío que haya un reconocimiento, sino compartir con los demás. Este, ya, pues si lo reconocen a uno, se los agradece a uno, y gracias. Pero lo de uno es, más que nada, compartir con los demás músicos la música. Y en el 2000, en el 99, grabó mi primer disco para FonoVisa, donde traigo Cáncer de Amor, y este, tuvo una campaña nacional, en aquel entonces, en toda mi visión. Y, pues, ahí empezamos ya un poco más, más, este, a trabajar. En el 2001, empiezo a ir a Sinaloa, como decías. Fui a grabar, fui a grabar, este, para un artista, acompañarlo. Y de ahí, este, pues, me empecé a ir a trabajar allá. Yo no iba a trabajar, yo iba a grabar, y empecé a ir a tocar a fiestas, a, este, a bailes y así. Y, y la verdad que sí, este, vino una ola de músicos nuevos ahí en Culiacán, que, que empezaron viéndome ahí, tocando en su, en su tierra, porque yo no soy de Sinaloa. Yo duré como 10 años tocando allá. Eh, he ido bastante. Y, pero la idea era de que, pues, llevaba otra propuesta musical, se puede decir. Este, que, que yo la había desarrollado más aquí en Los Ángeles. Y, pues, qué bueno que le gustó a la, a la gente allá y, y saludándolos de antemano a todos los grupos. Claro, y, bueno, me recuerdo que en alguna ocasión me platicabas que, ahora, la gente que, que no sabe quiénes eran esos grupos de ese tiempo, que eran niños, ¿no? O sea, que te seguían y que en alguna ocasión te llegaste a encontrar en la banqueta más de cuatro niños ahí con el acordeón y queriendo imitar lo que hacía Mario Rosa, ¿no? Y no, y no, no sabían quién era yo. O sea, físicamente no me ubicaban, no había una imagen. Pero, pero ya habían escuchado lo que tú hacías. Y no sabía, andaba mi nombre mencionado. Y, entonces, este, ahora esos, algunos niños, algunos contemporáneos de tu edad, pero todavía no entraban de lleno al acordeón. Y, este, lo que, en alguna entrevista que le hice a don Nacho Hernández me comentó, palabras muy ciertas, ¿no? En tu caso, que desgraciadamente no has encontrado o no ha habido ese respaldo comercial, ¿no? Sí. Pero, este, afortunadamente hay gente que te ha reconocido y que siguen dentro del medio y gente como esa que, la que estoy mencionando, tú puedes decirle el nombre de alguno de esos personajes, ¿no? De los grupos que ahorita están actualmente sonando en las radios y que son el caso de los amigos que me dijiste. Pues, tengo, no, no tengo ningún problema en mencionarlos porque son amigos míos. Código FM, los muchachos de Enigma, Enigma Norteño también, el grupo Cártel que ahora es Sexto Sentido. Este, todos ellos son amigos que me vieron allá en Sinaloa trabajando, tocando y, este, y de algún modo, pues, sintieron una motivación verme como yo la sentí. También al ver a Ramón Ayala, como lo había dicho siempre, a Nacho Hernández, a Juan Villarreal en los bailes, que yo iba a mirarlo nomás a, para, para, este, emocionarme y empaparme más de esto que es el acordeón, el instrumento mágico del acordeón. Y, y es una cadena, pues, yo, yo traigo la escuela de muchos atrás de mí. Y, tal vez yo soy otra, soy otra escuela para otros.